Políticas públicas focalizadas a corto plazo para que abandonen menos como están abandonando, para que promuevan más, para que aprendan más y a mediano y largo plazo con los cambios curriculares que se están llevando adelante, en los planes, en los programas, qué se aprende, para qué se aprende. Los chiquilines tienen que tener instrumento para la vida, tienen que darse cuenta que la educación cada vez es más importante para construir su proyecto de vida y por eso la transformación educativa. También egresan más, 15.000 estudiantes más egresaron en el 2023 respecto del 2019, terminaron el liceo. Llegamos y había 7 liceos de tiempo completo, este gobierno va a finalizar su periodo con más de 60 UTU y liceos de tiempo completo, 3 comidas diarias, acompañamiento, tutoría, para que aprendan más, para que no abandonen y queremos continuar con el tiempo completo porque queremos tenderle la mano también a la clase media, que pide mucho eso, de que a veces queda como el jamón del sándwich, porque para el que no tiene, hay, el que tiene, tiene, y el que es trabajador y está en el medio, dice, bueno, y para mí las escuelas siguen siendo de 4 horas, los liceos tienen las características que tienen, entonces hay que fortalecer esa propuesta, ampliándola para que llegue para todos aquellos, para los hijos de los trabajadores que con esfuerzo todos los días sanen a trabajar y a generar más oportunidades para ellos y su familia. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2020 no había una política sostenida ni un plan de mantenimiento, había mantenimientos esporádicos en función de las necesidades existentes, hoy aquí la ANEP tiene un plan de mantenimiento que se hizo, pero hay que revertir mucha cosa que durante 15 años no se hizo, hay que revertirla en 4 o en 5 y en ese proceso se está. Creo que es fundamental trabajar porque si no hay buenas condiciones para la educación, la educación no es de calidad, lo mismo que con la alimentación, que se amplió, pero hay que seguir trabajando en ese tema.